La Fiscalía imputa a una joven por un delito de usurpación por ejercer su derecho a vivienda en una casa que llevaba ocho años vacía. Bueno, pues tras solicitar el uso temporal de la vivienda en el mes de abril al Departamento de Economía, Hacienda, Industria y Empleo del anterior Gobierno de Navarra de UPN y que esta solicitud se hubiese desestimado, presentamos un recurso de alzada ante el nuevo consejero de Economía y Política Financiera solicitando la nulidad del procedimiento, ya que se había dado una serie de irregularidades en el procedimiento administrativo para desalojar a Irune de la vivienda que tenemos aquí. Por otra parte, el antiguo Gobierno de UPN, el director general del presupuesto, el 20 de julio emitió una orden por la que le decía al consejero del Departamento de Presidencia que pusiese en conocimiento de la Fiscalía Superior de la Comunidad Forar los hechos cometidos, que era la usurpación de la vivienda que llevaba vacía más de ocho años. Bueno, pues ¿qué ha ocurrido? Que el Ministerio Fiscal ha imputado a Irune por un delito de usurpación y ha sido llamada el 17 de septiembre a declarar ante los juzgados. Ahora mismo nos encontramos en una situación que tras desestimarnos la solicitud del uso temporal de la vivienda e interponer un recurso de alzada ante el nuevo Gobierno donde solicitábamos la nulidad del procedimiento debido a una serie de irregularidades que se habían dado del procedimiento iniciado por el antiguo Gobierno de UPN, pues se ha añadido un procedimiento nuevo, un procedimiento penal que tiene el único fin de castigar a Irune. Ahora mismo tenemos una vía que es la penal, que el único fin que tiene es castigar a Irune por hacer de un derecho fundamental un derecho real, que aquellas administraciones que tienen que bailar por interés general no lo están haciendo, y por otra parte está la vía para desalojar a Irune de esta vivienda, que sigue siendo una vía de la administración del Gobierno de Navarra. Entonces, ¿qué pasa? Que queda en manos del Gobierno de Navarra el hecho de que echen a Irune o no de esta vivienda. Ba, egoera, guzti honen gatik, erabaki dugu Navarra gobernuari eskatzea elkarrizketa ofizial bat, beraiekin hitzeiteko kasu honi buruz eta berlortzen dugun akordio batetara iristea edo. Eta horretarako iraiak bi, asteazkena, guerdiko amabietan, gingo da konzentra ekonomia eta finantza politika buleguaren aurrean, kuadrado oia zena. Eta, bueno, gombidatzen zaituztegu denei ara joaten, eta hori, etxe bizitza eskubide bat dela darrikatzera eta okupazioa eskubide bat dela delitua.